Tenemos que felicitar a ambos equipos por la entrega, por todo lo que dejaron en la cancha, porque el que vino hoy y lo vio por televisión sabe que fue un partido intenso, con posibilidades mucho menos para nosotros, pero con posibilidad de gol. Además, manejamos el partido mucho tiempo y Cristal en el segundo, porque tiene capacidad, tiene variantes, y va y fue a buscarlo, y nosotros tratábamos de mantener el cero. Bueno, hasta ahí está todo perfecto, pero el problema viene con la expulsión, lo que tú mencionas, una expulsión donde van dos jugadores a una pelota dividida, donde Quintero va y choca con Reboreo, cerca al banco de suplente nuestro y a la línea, pero una jugada normal, no lo empujan ni siquiera con las manos, y qué culpa tenemos nosotros de que el banco de suplente sea de cemento y esté a un metro de la cancha, que el área técnica sea de medio metro y que me expulse Carrillo porque constantemente me salí de la zona técnica, así es imposible no salirse. Carrillo es uno de los árbitros más importantes y de más experiencia en el fútbol peruano, pero él no puede manejar un partido como lo manejó, es muy inteligente Carrillo, lo manejó de tal forma que hago yo el cambio, saco un punta que sacó Almirón, que había hecho un trabajo espectacular ya para refrescar, dejo un solo punta con un enganche y fortalezco los lados, y él expulsa al otro delantero, o sea, nos deja sin delantero, sin reacción, solamente para defenderte y si con cristal solamente te defiendes, estás en la lona. Y así terminó, más allá de asumir nuestros propios errores o las equivocaciones que puedo tener como técnico y algunas, no, yo asumo todo eso, pero Carrillo no puede hacer lo que hizo hoy, la verdad, y se lo digo así, porque él no, no me puede expulsar porque me salí, no sé, pues no me di cuenta cuánto es, que salga de esa área, tenés sin ir a medio metro, pero de ahí expulsar porque la tribuna le grita y sabe que dejaba un equipo sin delantero, o sea que Carrillo hoy, la verdad, yo no le voy a quitar méritos a Cristal, jamás, porque los que dejaron en la cancha fue impresionante, primero me siento orgulloso de mi equipo, y después Cristal jugó, hizo lo suyo, y ahí, y en la expulsión, yo me meto a agarrarlo a Reboreo, que después viene Casulo, pero que me daría vergüenza repetir lo que dijo Reboreo a Quintero, no lo voy a decir porque le tengo afecto, cariño, y me imagino que va a aprender la lección ahora, ahora que está grande, porque es un jugador grande, y más allá de los enojos, y más allá del momento, y más allá del querer ir a buscar el empate, él no puede decir lo que le dijo a Quintero, es una vergüenza que, la verdad, no lo puedo repetir, pero se lo voy a dejar a él porque se lo dije a él, de frente a él, a Casulo y a todos, así que bueno, esa es una tarea pendiente, después, no hay más que decir, hoy perdimos intentando ir a buscarlo, hicimos lo nuestro, es lo que tenemos, y nada, a comernos la bronca, y la verdad, decepcionado por lo que hizo Carrillo, pero así, porque él, ya se los vuelvo a repetir, es demasiado inteligente, y hoy manejó este partido como él quiso, así que nada, listo, no hay más que decir. No, porque Cristal hizo lo suyo, fue ahí, te metió en un arco con 10 jugadores, sin delantero, te metió en un arco, luego le quedó, hace un golazo de Herrera, Palacio, otra vez Herrera, quedamos expuestos, nosotros no pudimos reaccionar de la expulsión, del empate, entonces nos faltó esa tranquilidad para manejar el resultado, pero Cristal tiene argumentos suficientes para superarte. No, 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 no entiendes, es muy simple lo que dije, si tú tienes 11 jugadores y te expulsan al único delantero que tiene, ¿cómo haces? Te tiene que defender todo el partido, lo que quedaba, ¿no? Por supuesto. Y como te vuelvo a repetir, y Cristal le sobran argumentos para hacerte uno, dos, tres, cuatro, los goles que quieras. Nosotros tuvimos nuestras posibilidades, podríamos haber tenido en nuestras manos el 2-0 o el 3-0, no sé, pero los partidos son así, ojalá pudiéramos terminar todos los equipos en todas las situaciones que se presentan en gol, pero no, hicimos lo que necesitábamos para ganar, porque uno a cero se ganan los partidos. Pero bueno, hoy fue un partido, no sé, después de la expulsión, rarísimo, rarísimo. Pero bueno, no, no, el público no juega, el público hace lo suyo, viene a alentar a su equipo, nosotros lo nuestro, pero los responsables somos los que estamos adentro. Yo por mi equipo, el técnico de Cristal por el suyo, los jugadores en lo que hacen, y el árbitro en donde tiene que aplicar las reglas, y él se equivoca. Se equivoca en mi expulsión, porque me dicen, porque por salirse de muchos, que me diga que, no sé, pues en la euforia, o en el calor, o en el enojo del momento de la expulsión, que le diga algo, o que lo haya insultado, pero que me diga, no, se va por salirse muchas veces. Medio metro mide el área técnica. Y para evitar lo que pasó hoy, porque puede pasar un accidente grave, con lo que pasó con una jugada cerca a esa, tiene que modificar ese banco de suplentes. No es culpa nuestra. La jugada, dentro del campo, no hay ningún jugador que tenga, creo, la mala intención de empujarte contra el banco de suplentes. No, aparte, nunca usó las manos, fueron a una pelota dividida como corresponde. Obviamente, Reboreo enojado, porque fue a parar hasta el banco de, hasta ahí adentro, parecía el suplente nuestro. Pero, pero es así, así que lo que yo les digo, es así como lo hemos vivido. Ustedes de afuera, son más tranquilos, pero, pero de adentro se vio así. Bueno, muchas gracias. La verdad, hoy creo que hicimos un partido importante, inteligente, no hay forma de ganarle a Cristal, si no eres inteligente, si no eres agresivo, si no lo atacas, si no le cubres los espacios, porque tiene una movilidad, y tiene un sistema, y desarrolla un juego que te complica. Y, nada, lamentamos el, pero ya se hace otro partido a raíz de la expulsión. Bueno, ya está. Es otra historia. Y después, este, no, ya, ya con 11, eso con Vallejo va a ser otra historia, otro partido, el local, ya podemos reemplazarlo a Quintero. Ya veremos con quién, pero, pero no, no, ya a partir de mañana pensaremos en el próximo rival, pero hoy, lamento todo lo que ha pasado, pero me voy con esa bronca, y no me la puedo guardar. Pero hoy, el desarrollo del partido, a partir de la expulsión, es gracias a Carrillo. Suscríbete a Fitmas, el primer portal que con un estilo diferente, te brinda toda la información deportiva, de interés nacional e internacional, buscando promover en ti la práctica del deporte. Activa la campanita y dale like al video. ¡Gracias! ¡Gracias!